Sombra. La única sombra que brille en la oscuridad. Oye, nena. Quisiste pa' ta' así de buena. Yo veo con tu tato los días más lindas, nena. Por eso es que se llenan con usted, mi nena. Tú estás pasando hermosa y yo quiero, no te es sin pena. Guao, nena. Quisiste pa' ta' así de buena, guao, nena. Quisiste pa' ta' así de buena, guao, nena. Quisiste pa' ta' así de buena. Tú estás pasando hermosa y yo quiero, no te es sin pena. Guao, nena. Quisiste pa' ta' así de buena, guao, nena. Quisiste pa' ta' así de buena, guao, nena. Buena. Si te patas, si de buena va, nena. Buena. Te da un juntaba, se te hermosa, yo quiero, no te es con pena. Nena, hoy también está linda y te veo más buena. Hay que chocarte, hay que meterte la ñeva. Jugarme un corredero como cuando el de Ayana, si me quiera por tu casa me vuelo por la ventana. Nena, ponte lo que te dé la gana, tú da un molde porque tú te ves buena y también mala. Hay que chocarla, dejala, pasas y fuma. Dale un beñón para que vuele para la luna. Si te patas, si de buena va, nena. Dale un beñón para que vuele para la luna. Buena. Buena. Uniamba que huele para la luz Nuncate Nena, tú te pones enchincha a mi componente Pa' que me caliente el oído y yo salga por ti Sigue de coqueta que cuando te encharque aquí Tú más pura no va a tener consejos pa' tú salir Me tiene distraído, pensándote siempre Wow nena, que morbo tú provoca en mi mente En él te fuera una bacanería de verdad Contigo uno se apecha, no nada más de que singa Wow nena, hiciste pata así de buena Wow nena, hiciste pata así de buena Wow nena, hiciste pata así de buena Tú te vas a pasar hermosa y yo quiero Te sin pena Wow nena, wow nena, wow nena Hiciste pata así de buena Wow nena, wow nena Tú te vas a pasar hermosa y yo quiero Te sin pena Wow nena, wow nena, wow nena Hiciste pata así de buena Wow nena, wow nena Tú te vas a pasar hermosa y yo quiero Te sin pena